Hola chicos, bienvenidos al videoclip de amigos de la Ghetto Selfie, estamos justamente en lo que les hicimos el primer set de rodaje el día de hoy. Llevo penando aquí la noche entera, se acaba de llegar, no te me ahore mi beba y ya te quiere ir, pero que paso se acaba de venir, hay mucha moña y paletil y yo enrola, tómate una copa, pino, grillote y voló. Justamente vamos a estar rodando compañeros porque está entrando justamente arte ahorita a acomodar lo que vendría siendo el set este de atrás. Ya, pues ya entran, pueden entrar conmigo, ven. Entonces estamos justamente rodando lo que vendría siendo el teléfono en forma de labio, se pone a ver todo el concepto del videoclip en torno a los teléfonos, la comunicación, al flirteo, a los selfies, a las fotos, en todo el sentido de la palabra. Vamos a pegar, vamos a guir, día 1 grabación, Bogotá, frío y hue puta, la gente no nos gome, primera vez que hago un video con ellos, me siento feliz, contento, un poco algo diferente, algo más artístico, tiene como un flow noventoso, pero futurístico a la vez, so I'm more happy con lo que está pasando aquí. Yo no quiero escuchar que te quieres ir, acuérdate en mi cama y déjame fluir, una noche más, 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 quédate, una noche más, 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 quédate. Yo no quiero escuchar que te quieres ir, acuérdate en mi cama y déjame fluir. La nota sube pero lento, tu fe se riza por supuesto. Estamos aquí, behind the scenes, detrás de la cámara, del video selfie, del próximo sencillo, dirigido por Nuno Gómez, y all right now, I'm GZ Movie, GZ Films, yo aquí, activo Bogotá, así que esperen pronto esta película, esta obra maestra. GZ. Es que tú seas mía, bebé, perdóname por preguntar, pero solo quiero que te comes una foto del Chris, pa' saber que ese cuerpo es mí, hazme saber lo que quieres conmigo, por ese booty, baby, yo me desvivo. Tírate una selfie del Chris, pa' saber que ese cuerpo es mí, demuéstrame lo que tú quieres conmigo, por ese booty. Pero muestra el seto, porque seguí en Colombia, así se fuera el aire, chicos, fuera el aire. ¡Seguro! Yo no quiero escuchar que te quieres ir, acuérdate en mi cama y déjame fluir. Una noche más, 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 quédate. Una noche más, 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 quédate. Yo no quiero escuchar que te quieres ir, acuérdate en mi cama y déjame fluir. Qué chulito, bebé. Le doy, le doy así. No give up, baby.